El próximo 6 de mayo cumpliremos dos meses de pandemia, ocho semanas desde que la vida cambió por completo. Confinamiento, cambios en el modo de trabajar, menos ingresos, cero ingresos en otros casos y mucha incertidumbre de lo que va a pasar. A esta altura, los estados de ánimo son cambiantes, así lo explicó una experta consultada por TV Sur Noticias. Es normal que experimentemos estados de angustia, soledad, que pueden pasar a estados más graves de trastornos ansiosos y depresivos por toda la situación que estamos viviendo. La pandemia ha venido a alterarnos nuestras rutinas diarias y además en muchas familias hay presiones económicas. La incertidumbre de no saber cuánto va a durar, de no saber qué vamos a hacer, de no saber cómo regresar a la vida normal cuando todo esto acabe, hace que tengamos trastornos del estado emocional. La especialista dejó claro que la parte psicológica puede deparar cambios y afectaciones en la parte física, elementos importantes que hay que tomar en cuenta. Y que esto conlleve a una alteración de la salud física, porque recordemos que muchas veces, cuando no logramos elaborar nuestras emociones, cuando no logramos canalizarlas de una manera saludable, se convierten en dolores de cabeza, en dolores musculares, en gastritis, colitis y todo eso hace que nuestra situación personal empeore y que con esto no tengamos los recursos adecuados para enfrentarnos ante situaciones y obstáculos que se nos presentan en el diario vivir. Son situaciones temporales, o sea, son situaciones que se van a acabar, pero que son crisis porque en ese momento no tenemos las estrategias de cómo afrontarlas, pero las crisis vienen a enseñarnos cómo cambiar y eso es lo que nos tenemos que basar en qué cosas sí podemos cambiar para mejorar nuestras estrategias de afrontamiento y qué cosas definitivamente no tenemos el control y no podemos cambiar. No podemos cambiar la situación actual de la pandemia, tenemos que esperar, no podemos cambiar, no podemos pedir que el COVID se acabe ya, pero que sí podemos cambiar nuestra situación personal desde lo que hagamos para nosotros mismos. Por eso las estrategias de autocuidado son las más importantes a implementar. El sueño también es otro de los grandes afectados con una situación como la que está provocando este nuevo coronavirus. Muchas personas están sufriendo trastornos del sueño. ¿Por qué? Porque se están alterando las rutinas, porque no están saliendo tanto, no están caminando lo que antes caminaban, algunos han suspendido la actividad física, ha aumentado el sedentarismo y por lo tanto llegamos a la noche sin estar muy cansados y no logramos conciliar el sueño. Además de eso, todas las presiones económicas, familiares, sociales que podamos tener y que nos invaden los pensamientos negativos durante las noches. Entonces, ¿qué es importante? Es importante que tengamos actividad física, es importante que recibamos un poco de sol, porque eso activa nuestra vitamina D, que hace que nos sintamos mejor. Es importante que tengamos horarios lo más parecido a antes de la pandemia, para que logremos tener una rutina de sueño. Y del uso de la tecnología, ¿qué podemos hablar? También el uso de la tecnología limitado. La tecnología es un gran recurso para poder tener conexión emocional con nuestros seres queridos, pero no es un buen recurso si estamos pegados a la tecnología mucho tiempo generando un tipo de adicción y además leyendo noticias que no tienen bases científicas. Entonces, en este punto también es importante que limitemos la información a fuentes confiables. Por ejemplo, tener solo un horario para ver información sobre la pandemia. Y este podría ser durante la conferencia de prensa, que son fuentes confiables de personas profesionales que nos pueden dar información fidedigna. Consejos importantes en medio de una pandemia.